Dios mío, yo soy tu estallador. ¡Gregory! ¡Ey! Mira acá, mi hijo, oye, oye, oye. Mira, te vas a tener que quedar solo aquí hoy, porque hoy es muy tarde. Y no puedo llevarte, ¿oíste? Y después me vas a matar hoy. Así que nos vayas, mi hijo, cuídate. Está bien. Papi, mira, te le quedé mi mantillo. Ahí sí, mi hijo. Gracias. Vamos a ver. ¿Qué hora es? ¿Cuánto bien me ha llegado? Yo no sé por qué yo le pago. Dale lo que hay, ve. Dale lo que hay, ve. Dale lo que hay, ve. Pues mire dónde él viene. Jefe. Oh, señor. Y ahí está ahora que usted es digno de venir. Ay, jefe, perdóname por llegar tarde. Le juro que no voy a ir a pasar. Así que no voy a volver a pasar. Porque si pasa, no me lo despido. Y vayas a llevar el patio. Está bien. ¡Corre, corre! Dios mío, ayúdeme de que no me despidan de este empleo. Usted sabe que es lo único que tengo para darle comida a mi hijo. Yo sé que llegue tarde. Pero ese no es motivo de que mi jefe me hable así. Dime paciencia, señor. Dime paciencia. No te va a dar ese dinero. Aquí. Un poco aquí. Un poco aquí. De seguro fue Juan que se robó ese dinero. Juan. Juan. ¡Ey! Juan. Ya voy. Dios mío, ¿y ahora qué fue lo que pasó? Juan. Juan. Vamos, jefe. Juan, ¿tú crees un dinero que yo decía ahí? No, jefe. Eso nunca lo haría. Juan, dime si tú te robaste el dinero. Que ustedes los pobres tienen muchos problemas. Yo no dudo de que sean ladrones. Jefe. Con todo respeto. Yo no soy ladrón. Yo puedo ser pobre y tener 20.000 problemas. Pero ladrón no soy. Eso espero. Y vete a lavar el motor que voy a salir. Pero aún no he terminado de echar pie al patio. Juan. Yo no le estoy preguntando a usted. Si usted terminó. O si. Yo le estoy ordenando que vaya a lavar el motor. Está bien, como usted diga. Más se le vale. No soy ladrón, no soy ladrón. No soy ladrón, no soy ladrón. Sé que soy ladrón, ya ma Bueno, ¿aún no ha terminado? Ya falta poco, jefe. Estoy acabando ya. ¿Y ya tú lavaste tú por aquí? Sí. Hola, hola, hola de nuevo. ¿Y cómo lo voy a lavar de nuevo si el motito está limpio? Estaba limpio. Ahora está sucio. ¿Por qué me hace esto? ¿Qué yo le he hecho por usted tratarme así? Nada. Que no quiero saber de un pobre diablo como tú. Ay, pues es cierto. Está despedido. ¿Y ese no era mi jefe? Jefe, ¿y qué le pasa si usted está aquí tirado en el suelo? Ay, Juan, tú no sabes que la casa me hace quemó. Juan, el banco me quitó vehículo, propiedad, me quitó todo. No tengo nada. Wow, de verdad lo siento mucho. Si puedo ayudarte en algo, no dudes en decirme. Juan, ¿y por qué me haces tan bien si yo te trataba tan mal? Porque yo soy muy diferente a usted. Y en mi corazón no hay odio ni resentimiento. Wow, la verdad me equivoqué contigo y perdóname por todo lo que te hice, por decirte ladrón y por pegarte. No hay problema, te perdono. Eso quedó en el pasado y yo vivo en el presente. La verdad que muchas gracias. De nada. ¿Ya comiste algo? No, todavía, ¿verdad? A ver, voy a mi casa ahí. Ok, y hay comida. Nunca humille a tu empleado, porque no siempre tú serás rico. Compártete el video, dale like y suscríbete.